inmigración es no va a tener entrevista so antes en básicamente todos los casos basado en el matrimonio va a tocar entrevista aquí ahora por la gran cantidad de casos pendiente los tiempos de espera larguísimos inmigración en ciertos casos no va a tener entrevista so como funciona eso ok pues si ellos no va a si no va a tocar entrevista va a recibir una carta normalmente pidiendo el examen médico si ya envió su examen médico con su solicitud es posible que nada más va a recibir la noticia diciendo bienvenido la aprobación por correo welcome notice eso puede pasar en casos basado en matrimonio o papás de ciudadanos es otra categoría común por decir eso existió antes para papás pero ya está creciendo en otras categorías de cuánto tiempo si eso pasa depende 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 so ellos está otros oficinas está trabajando en esos casos depende qué oficina toca cuántos casos tiene pero usualmente si recibe esa carta no va a tener entrevista que después no verdad porque muchas personas tienen mucho miedo en entrevista pero también si recibe una entrevista no significa que algo no está bien en su caso eso no es una razón para preocupar ok tenemos